Les van a contar qué está pasando en diversas ciudades del país. Vámonos hasta Pasco. Allí se encuentra William Mauricio. Nos encontramos en el botadero de Rumiaiana, en Pasco. Este lugar se ha convertido en un foco infeccioso, ya que las instituciones públicas y privadas diariamente depositan toneladas y toneladas de residuos sólidos. Los recicladores, sin el cuidado respectivo, en estas inmensas bolsas, llenan plásticos, cartones, entre otros, para ser vendidos a las chatarrerías. Urge urgente la construcción de un relleno sanitario, porque este lugar, en cualquier instante, puede colapsar. En Pasco, esto está pasando. Vámonos hasta Chiclayo. Nos informa Solange Vázquez. Buenas tardes. Ubicados en el Mercado Modelo, este es el panorama que se observa en los alrededores al cumplirse el plazo que por mandato judicial ordenaba el desalojo de los comerciantes ambulantes. Medio millar de policías y agentes municipales tomaron posesión de las calles Juan Cúlivan, Arica, José Balta, adyacentes al principal centro de bastos de la ciudad. Durante el operativo de recuperación del orden público, participó un pol de fiscales representando al Ministerio Público. La acción judicial se cumplió de manera pacífica. Los comerciantes informales ocuparon por varios años esta zona y tugurizando el tránsito vehicular y peatonal. Anteriormente, los comerciantes fueron desalojados. Sin embargo, aprovecharon la captura del exalcalde Roberto Torres González para retornar a la vía pública. En Chiclayo, esto está pasando. ¿Y qué está pasando en Cajamarca? Nos lo cuenta Edwin Lozano. Integrantes de la banda denominada Los Mochileros fueron capturados por el Escuadrón Verde de la Policía de Cajamarca. Estos sujetos suelen actuar en grupos. Mientras unos distraen a las vendedoras, los demás se encargan de ingresar los productos a una mochila que tienen preparada para esto. El Escuadrón Verde justamente capturó a dos de estos integrantes de esta banda, quienes habían ingresado a robar en una tienda de venta de celulares y accesorios. La policía está tras los pasos de los demás integrantes de esta banda. Desde Cajamarca, esto está pasando.